Bienvenido nuevamente, soy Domingo y seguimos con nuestra aventura por Alcalá del Júcar y La Manchuela. Hoy concretamente en este nuevo vlog vamos a aumentar la adrenalina y vamos a hacer mucho, pero que mucho, deporte. ¿Estáis preparados? Porque empieza la batalla. Amigos, amigas, parceros, parceras, chamacos y chamaquitos, no chamacas. Bueno, a ver, nuestra primera actividad en el vídeo de hoy va a ser una actividad que es de obligado cumplimiento y visitas a Alcalá del Júcar. Se trata del senderismo y para ello hemos elegido la única pedanía que se encuentra en la Riviera del Río y que pertenece a Alcalá del Júcar. Estamos hablando de Tolosa. Para ir a Tolosa tenemos dos rutas de senderismo. Una que transcurre por el lado izquierdo del río que se llama la ruta senderismo del Batán y la que transcurre por el lado derecho que esta se llama El Morrón, si no mal recuerdo. Ambas son preciosas, ambas van bordeando la hoja del río y tienen unas vistas panorámicas chulísimas. Vamos, que comparten mucho, comparten hasta los kilómetros, porque de aquí a Tolosa hay como unos 5 o 6 kilómetros aproximadamente. Por lo cual, os aconsejo que os traigáis los zapatos que me voy a caer porque vais a caminar bastante. ¡Empezamos! El senderismo es una actividad que consiste en recorrer a pie rutas o senderos por el campo o la montaña, a la vez que consigues conectar con la madre naturaleza, acercándote a sus rincones escondidos los que te regalarán unas panorámicas espectaculares y disfrutarás del aire puro. Bueno, ya hemos llegado a Tolosa y hemos terminado nuestra ruta a senderismo del Batán. Y como podéis ver, vamos a cruzar este río, que se trata de un río bastante tranquilo. Es ideal para salvarte del agobio de la ciudad, venite aquí y relajarte. Y ahora, nada más que nos relajemos y lo crucemos, que como podéis ver, el Júcar es bastante ancho, vamos a iniciar nuestra ruta de senderismo de vuelta al Cala de Júcar. Y esta nueva ruta se llama el Morrón. Vamos a ir estirando tendones, preparando músculos, porque ya veréis lo que os vamos a traer dentro de unos segundos. Tiene de todo, pero lo único que no tiene es relax. Ya me he vuelto al Cala del Júcar y os voy a poner una foto de la actividad que hemos estado realizando. Como podéis ver, hemos estado haciendo ping-pong. Iba a grabarlo, pero he tenido la mala suerte que precisamente en el primer momento le han pegado un pelotazo de pintura a la GoPro. Para que luego digan que la pintura esa sale. O sea, de verdad, se ha quedado toda la GoPro llena de pintura. No he podido grabar nada, o sea, unos segundos. O sea, he salido, me han fichado, me han hecho ¡pam! Pero la verdad es que la actividad ha estado súper chulo. Eso sí, la próxima vez me traigo las siguientes cosas. Primero, un montón de GoPros. Me joden una que tenga la siguiente. Segundo, me traigo almohadillas para el culo. Porque me han pegado un bolazo. En todo el puto culo que lo llevo rojo, lo llevo morado. O sea, voy andando y parezco chiquito la calzada. O sea, es alucinante el dolor de culo que llevo ahora mismo. Como está súper guapa la actividad. La recomendamos. Un 10. Un 10. Realmente un 10. Aunque mi culo no diría eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues estamos paseando un poquito por Alcalá de Júcar. Vamos a comprar la cena. Porque recordad que estamos en tiempos de pandemia. Covid. Vaya un bicho cabrón. Y nos vamos a casa a cenar. Mañana será otro día. Y seguiremos disfrutando de nuestra aventura por Alcalá de Júcar. Y la Manchuela. Pues como podéis ver. Nos hemos desplazado hasta el Puente Romano. Que como visteis en el vídeo anterior. Tiene de todo de los romanos. Pero claro. Como encaja con el paisaje. Todo ese es conocido como Puente Romano. Os voy a repetir que el Puente Romano. Concretamente realiza dos actividades en Alcalá de Júcar. La primera. Divide el núcleo viejo. De la parte moderna. Y la segunda está churísimo. El Puente Romano. Junto con el río. La iglesia de San Miguel. Que la veis al fondo. Y el castillo. Que está arriba. Es la típica imagen que vemos en las costales de Alcalá de Júcar. Y por la noche la verdad que está bastante guapo. Lo malo. Que hace frío. Porque claro. Sube la humedad. El agua. Y porque hace un poquito frío. Pero está cojónudo. Hay que venir por la noche y hacer una vuelta por este paseo del Puente Romano. Que tiene de todo menos romano. Ya estamos de regreso en nuestra casa rural. Y llegó el momento de cenar. Como ya sabéis. Si no cenas pues te duele la barriga. Vamos a cenar. Como podéis ver. Unos pinchos morunos. Y un lomo de hojas. Con unas sidritas exquisitas. Mirad, mirad. Qué rico va a estar esto. Llega un momento de ponerme a cenar. Y le deciros adiós. Y hasta el próximo jueves. Recordad que os traeré una nueva aventura por Alcalá de Júcar y la manchuela. O sea, la campanita esa que tenéis por ahí. Activadla. Porque si no, no vais a perder. No olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. De esta forma no os perderéis ninguna de mis aventuras. Además podréis seguirme en directo en Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. En esta última red social subo unas fotos chulísimas. Mis amigos, hasta el próximo vídeo. Bye bye. Gracias.